Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de esta serie de mods de Minecraft llamada Artifacts. Y en el capítulo anterior lo que hicimos es hacer la mesa de edad desencantadora. Y fuera de cámara, con mejor el pico, le volví a poner eficiencia y todo porque quiero ir a minar. Tengo un objetivo que lo vean en el título. Y de hecho estaba pensando que me serviría hacerme un escudo, pero espero no usarlo hoy, me lo haré después. Entonces pues sí, me hice eso y también estaba viendo que pues sí. Bueno, aparte de eso, ¿cómo ven? Se llama Mi Goblin. Mi libro. Ah, no es otra cosa. Este le puse con una etiqueta el nombre, dije a ver si así no lo spawneé, vamos a probar. Ahí a ver qué tal, es un experimento. Y este, estaba viendo que sí, en el de amante me sale Fortuna 2 en la de encantamientos. Y en el de hierro me sale Fortuna 3. O sea, sí cambia los encantamientos, no sé por qué me sale más en el menor, digamos. Pero, pues sí, este, me está retando un poco la vaca de allá, voy a volver a guardarla en el lazo. Pues sí, vamos a ver si puedo encantar ese Fortuna 3. Entonces hoy lo que quiero es lo que está viendo en el título. Y este también me gustaría, pues si gano experiencia y todo ahí de paso, pues chido, ¿no? Me viene bien. Vamos a ver entonces si el Goblin no lo spawneé. Yo me voy a ir a la mina. Yo creo que ahí abajo porque pues para lo que quiero hacer, tiene que no hay, yo creo que mejor altura que esa, ¿no? Por lo menos en esta versión. Así que vamos. Mira que no había cerrado. Vamos a ver. Entonces, ¿por dónde hay diamantes? Vamos a ver si, mamita. ¿Dónde sirve? No sé por qué de repente me hace daño. Algo. En el otro capítulo cuando justo trae con el Goblin me hizo daño. Ahorita de repente aquí. No sé qué onda. Es decir, aquí justo en esto, naranja. Pasando esto. Bueno, en esta piedra, otra. Vamos para allá. A ver si encontramos diamantes. Voy a poner esto. Este sí, me hice 5 stacks de antorchas sin querer. Hice un stack de picos y tenía un stack de carbón y lo puse todo y dije, caray, como que me pasé de lanza. Dije, no creo usarlo todo hoy, entonces me voy a llevar 2. Y no creo que me falten. Los otros ya me los guardé. A ver si, ¿no? Pongo estas. Y pues vamos a ver qué tal. A ver si tengo suerte de encontrar, este, bueno, conseguir experiencia y 30 niveles. Me encantaría el otro, la fortuna 3. El de hierro. Y hablando de fortuna. Fortuna 3 y me da nada más un ítem, ¿saben? Mi suerte. Pero bueno, sigamos avanzando a ver si hay diamantes. Coméntenme si esta es la altura de diamantes porque acabo de creer que sí. Apenas iba a decirles que me comentaran o me sugerieran dónde minar para encontrar diamantes y acabo de encontrar. Perfecto. O sea, no recuerdo cuántos quiero. Según yo son unos 30. Pero no recuerdo bien. Entonces, vamos a ver. Bueno, 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Y me dio 10. Ok, casi el doble. Sinceramente sigo sintiendo que me está estafando la fortuna 3. Pero bueno. Espero que esté siendo todo legal. Sigamos avanzando. Me da cosa minar aquí porque siento que aquí ya no va a haber diamantes. Pero pues vamos a ver si encontramos más, ¿no? Y en casa creo que tengo como 25. Entonces, en teoría ya me sirve. Para lo que quiera ser el siguiente capítulo. Ya lo verán. Hay que estén pendientes a la serie, ¿vale? Ya que estoy a agarrar todo esto, realmente el carbón tengo, pero pues me sirve. No sé por qué voy apretando tanto, pero bueno, pido disculpas. Vamos a ver. ¿Qué tal? Mira, otro ore ahí. Perfecto. Bueno, el Bain Mining me vendría excelente aquí, ¿eh? La verdad, entonces espero conseguir pronto. Ahí hay oro, pero bueno, ahí lo dejo. Esto lo quiero más que nada por el XP. Y este ore de aquí, a ver. Me dio tres, mira, perfecto. Volvemos aquí. Pongo una antorcha por ahí. No, por ahí. Y ahí así es aquí, ¿no? Sí. Sigamos. A ver si tenemos más suerte para encontrar más diamante, aunque no creo, ¿eh? Yo creo que con el que encontramos debería de irme contento. Probablemente quiero más, obviamente. Como todos, como siempre, ¿no? Siempre queremos más. Entonces vamos a ver si logro encontrarlo hoy. O a ver si lo del siguiente capítulo me sirve. Trataré de hacer cuentas fuera de cámara para ver. Si no me alcanza, ya veré cómo le hago, pero bueno. Ya saben, gente, si les está gustando la serie y quieren seguirla viendo aquí por los mods y demás, recuerden que lo principal son artifacts, entonces espero ir encontrando cuevas, ¿no? Pues sí, espero poder ver todos los artifacts, no sé si los veremos todos donde se acabará la serie antes o no. Pero depende si siguen apoyando, probablemente seguirá la serie hasta tratar de encontrar todos los artifacts, ¿vale? Así que mejor apoyen y no se preocupen por el final de la serie que aún no está cerca. Por lo menos eso creo. Vamos a ver. Entonces ahí depende del apoyo, como digo, con sus likes. Que dejen sus comentarios o si quieren seguirla viendo y todo eso, ahí los leo. Y si son nuevos no olviden suscribirse, activar la campanita y obvio compartir para que el canal siga llegando a los... O a más fans de Minecraft. Y pues podamos seguir creciendo, ¿no? Logrecería muchísimo. En la descripción tienen redes sociales. Acá hay... Dije, aquí parece que hay mobs. Miren, a la derecha hay cueva, ¿eh? Hay muchos mobs. Pero bueno, sigamos avanzando. Como digo, en la descripción tienen redes sociales, listas de depusión de Minecraftianas que les pueden gustar. Y mi canal de coches por aquí en darle un vistacito, que lo agradezco también mucho. Pues para que apoyen el canal más grande. Y por tratar de llegar a ser partner en algún día, ¿no? Ahí vamos. Espero conseguirlo. Sinceramente no es necesario abrir la cueva porque puede haber ores ahí también, ¿no? Abajo no creo. Mira, encontré otro ore. Aquí no porque el... El zombie se oye lejos. Entonces es arriba. Que mira, ¿no hay cueva? Ah, bueno. Aquí tal vez ya. Pero los zombies están aquí. Sí, ¿no? Maravilloso. Bueno, se pegan entre ellos. Me sirve para escapar. Pero sí, hay una rabina ahí. Hay una rabina ahí. Ok, ahí la dejo entonces. Ahí están peleando. Pero pues sí, si queremos rabina, a ver si me acuerdo que hay acá, ¿no? Mira, otro. Suerte, Marina 3. Y me da 5. O sea, no me preocupo porque el que tengo en la casa es así, ¿no? Si no, despaunea. Fortuna 3. Me da fortuna 4. Híjole, pues que puedo irme y volver, ¿eh? Mira, 5 cabezas de dragón. Y un pico y me da fortuna 5. Hombre, pues deja. Voy a casa, ¿no? Hago un corte. Y voy a casa. Hago este aquí del goblin. Voy a casa. Maravilloso, la verdad. Increíble. Ah, tiene que ser un pico nuevo. Pues perdóname, pero voy a gastar un... Otro diamante, ¿eh? Y de hecho, no sé por qué. Yo creo que mejor, en vez de poner el punto ahí... Este... Casa definitiva. Eliminar. Casa definitiva. XD, lo voy a poner rojo como estaba. Y que se quede aquí dentro, ¿no? Mejor. Entonces, les digo, o sea... Bueno, de hecho, tengo el otro pico nuevo, ¿no? Sí, mira, ok. Dejo ese usado ahorita. Y ya luego ya lo cambio, ¿no? Pico con fortuna 3. Tenemos... Mira, cada que le hago me da ese daño, pero bueno. Fortuna 4 ya no deja... Radear solo una vez. Y rompería 3, rompería 4. Suerte, Marina. 5, que lo quiero, porque les digo, el de la casa, si me lo da, me sirve. O sea, si no despaunea, me sirve. Este no estaría mal, pero... Cabeza de dragón, no sé cómo se hace, la verdad. O sea, tiene que haber un crafteo, pero no sé cómo sea. No he conseguido oro. Entonces, bueno. Ahí me pido 2. Acá. Gracias. Se convirtió en ahogado y el zombi hace, ok. Probablemente no fue un mal día. O sea... Encontramos unos cuantos diamantes. Este... Encontramos una Rabin. Tenemos Fortuna 4. Nada mal, ¿no? Para una minería y random no está mal. Entonces, a ver. A ver qué tal. Creo que casi terminaremos. Miren, ahí hay agua. Quiero ir ahí a ver qué es. Oye, ¿y si puedo tener hierro infinito? O no. A ver. Que se me ocurrió una idea loca, pero yo creo que no puedo, ¿eh? Tengo Fortuna 4. Siempre me... O sea, si pico uno, siempre me da uno. Parece que sí. Pensé que puede ser un hack aquí, pero bueno. Ok. Ok. Perfecto. Supongo que si fuera en... En la nueva versión que te da el Ore como tal, sí te puede dar la fortuna, ¿no? O sea, sí te puede ayudar. Según yo, ese túnel está por aquí. Se ve raro. Ay. ¿No es el templo que vimos la otra vez? A inicios de la serie. La otra vez hace medio año. Parece, ¿no? ¿Por qué con ese templo? Mira, mira el... Ay, creo que esto es por el mod. Ahora sí que el de ese que pone... Que cambia el oxígeno. Es un mod como de subnautica. Acabo de caer en que como esto es súper profundo. El oxígeno es menor. Ok. Pero está chido, ¿eh? Bueno, son los que me encante. Sinceramente. Pero está chido, ¿eh? Ay, a ver si luego venimos a... A explorar esto. Porque se ve que hay cofres, ¿eh? O sea, aquí tendrá que venir... Creo que puedo poner un taque de oxígeno y demás. Me serviría. Pero bueno, ya tengo otra cosa que hacer. Se ve que hay una cueva arriba. Parece también que es como la ravine. Si se fijan, parece que hace como una S. La estoy marcando en la pantalla, aunque nadie pueda verme. Pero ahí se ve como que la parte de arriba es la ravine. Y atrás de mí, abajo a la derecha, es la otra parte, ¿no? Parece, diría yo. O son dos ravines distintas, quién sabe. Pero ahí se ven tres cofres. En... En el túnel este. Y al inicio de la serie, habéis visto un templo marino. Que es como... Tenemos que cambiar los... Las estructuras del Vanilla. Este, voy a tapar aquí. Este... Así son los templos, como con un laberinto debajo. Entonces, ok. Pero esto del goblin voy a quitarlo. Y voy a la casa. Pues no está mal, ¿no? No sé si el goblin me puede robar algún ítem. Por si acaso, para preparar la miniatura, digo, no va a ser que tire diamantes o algo y... Y el goblin me los quite. Los voy a poner aquí. Tengo 33. Tengo 33. No sé si me alcanzan. Haré cuentas para el siguiente capítulo de lo que quiero hacer. Pero bueno. Bueno. Según yo, quise hacer que se subieran muchos diamantes. Y no aparecen tantos, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Un capítulo interesante. Minamos. Cosa interesante. En la cámara traspasa de los cristales. No sabía. Pero pues sí, este... Pues eso. Espero que les haya gustado. Que digan si nos fue bien en la minería. Yo diría que sí. Pero bueno. Ahí comentenme. Veré si puedo hacer lo que quiero el siguiente capítulo. A ver si el goblin no de spawnea. Y ya iremos encantando. A ver cuando exploramos ese templo marino. Este... La rabin y demás, ¿no? Me despido. Gracias por ver. Y nos vemos en otros capítulos, gente. Y adiós.